El invitado que tengo aquí acostado es un invitado internacional, en serio. Increíblemente la producción logró conseguir a alguien internacional. Lo logramos. No es un invitador, es una persona que viene de afuera, es de Chile. Les quiero decir antes que los muestre y antes de presentarlo. Bueno, no vamos a presentar. El señor Rodrigo Villegas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. No, por favor, mire, somos poco, somos poco acá. Parece mucha gente, pero somos poco. Esta gente que ves acá es peor que el monstruo de Viña del Mar. No. Es peor, no se ríe de nada. No se ríe de nada. No te acompaña en mi negocio. Pero yo creo, por eso te hemos traído a vos, que le podemos romper un poquito. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si es que se puede ir a la mano. Rodrigo es una estrella de la televisión. Está en los principales programas de Chile y además se llevó las gaviotas, los pájaros, los colibríes, lo que sea que entrega Viña, se lo llevó el señor aquí. ¿Es correcto o no? Estoy equivocado. Bueno, sí, el 2017 tuve la oportunidad de presentarme al Festival de Viña del Mar y Viña me llevó y confió en mi espectáculo y me puso de telonero a Maluma. De telonero a Maluma y cerrado a Américo, así que dentro de mi chocón. Como para levantar un poco a la gente porque se había caído mucho. Sí. Bueno, sí, debo decirle que el Festival de Viña del 2017 siempre traen a un artista que está muy en boga y el año que fui yo era Maluma. Y este año quiere entrar a Luis Miguel y parece que no logran concretarlo. No, ya concretaron. ¿Se confirmó? Sí, el primer confirmado es Luis Miguel. Ya, ya está. Bueno, entonces tenemos información de que no, que le costó mucho cerrarlo. Yo, hasta la semana pasada ya se sabía ya que estaba... Bueno, ojalá, ojalá, ojalá porque es un buen número, es un número para Viña. Es un número para ahí. Sobre todo ahora con la serie de Netflix, así que... Exactamente. ¿Cuándo viene tu serie de Netflix? ¿Falta mucho? ¿La mía? La tuya, sí, de tu historia. Es que yo hago un humor un poco más clásico. Yo creo que hay que hacer un humor un poco más cool para estar en Netflix. Ah, ¿con Netflix? Porque hay muchos humoristas que hacen esto. Sí, hay muchos humoristas, pero son de cierta tendencia así más cool. Bueno, no sos médico, pero estás tratado de escribir una especie de... ¿Epicrisis? ¿Epicrisis? No, pero tenés una que se llama Fatorexia. Fatorexia, sí. Yo creo que no lo sufre, yo creo que no lo sufre tampoco el director nuestro, pero que muchos hombres lo sufren. Sí, puede ser que lo sufras tú. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que no. A ver, explíquemos a la gente de qué se trata. Bueno, Fatorexia significa que cuando los gordos no se dan cuenta que están gordos. ¿Ah? Que siguen con el pensamiento de flaco. ¿Ah, sí? Sí, no te das cuenta de que estás gordo. Yo, por ejemplo, pienso como un flaco. ¿Vos por supuesto? No me veo gordo. ¿Sos como un flaco más? Sí. O sea, me dicen, oye, que flaco estás y me siento así, peso, 50 kilos, entonces ya puedo comer esto, estas cosas. Y uno sigue manteniéndose gordo. Yo eso lo investigué, porque... ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo, dentro de la gordura, no estoy diciendo a la gente, seamos gordos, porque no, es malo, es malo, pero sí estoy... Yo hablo de mi experiencia como gordo. Yo no fui gordo siempre, yo engordé como hace, no sé, desde los 25, 26 para arriba ya empecé como a engordar porque me cansé ya de mantenerme. Usted sabe que a la mierda, a la dieta, ya, chao, venga pa' acá, ¿no? Ansiedad, sufrimos. ¿Te cuesta mucha dieta? A todo el mundo, creo yo, porque fui a una nutricionista y me dio cuatro pancitos de centeno de la mañana con un tecito, a media mañana un yogur o apio. Las dos cosas juntas no porque engordan, me dijo. Después el almuerzo ensalada y después otro yogurcito y tecito. Y de ahí nunca más, nunca más. Entonces, después en la noche, tú sabés que en la noche, tipo 11 de la noche, me empezaban a apenar los panchos, se me aparecieron en la ventana, los churrascos, los sándwiches y todo. ¿Y qué hacía yo para distraerme? Prendía una película, ponía una película para distraerme a la mente. Y tú sabes que las películas, cuando son buenas, te empezáis a excitar un poco y te da hambre, bueno, así que vaya al refrigerador, abrir el refrigerador. Claro, porque el último momento para comer de la noche, cuando te dan dieta, son tipo 8 de la noche. 8 de la noche y yo me duermo a las 2 de la mañana, entonces es como muchas horas sin comer. ¿Te da hambre la noche? Sí, la noche te da hambre. O si no, si te la aguantas, te levantas con muchísimo hambre el otro día. Es peor. Y almuerza el desayuno, es como almuerzo. Sí, no, es peor. Así que cuesta un poquito y yo dentro de la rutina, de lo que hago, hablo de lo que nos cuesta a nosotros los gordos. O sea, estoy hablando por mí, por mí, si alguien es gordos y se siente identificado, bien por él, hay que bajar de peso. ¿Y en los aviones estás cómodo? No, 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 en los aviones paso vergüenza, estoy a 2 kilos de pedir el extensor, pero no lo hago, no lo hago, prefiero hundir la guata. De hecho, pasé vergüenza porque venía y me dijo, la zafata me dijo, oiga, pónganse el cinturón. Y le dije, ahí está, me va a golpear, ¿qué? ¿Acá? Porque se mete adentro, ¿cachoy? Entonces, para cortarse la uña también tuve que hacer un curso apnea. ¿De apnea? De apnea. Sí, porque tú cuando te vas a cortar la uña, tú haces... Y te quedas sin respiración abajo, ¿te das cuenta? O para agacharse a buscar algo al piso, no sé si... Es un problema, buscar algo al piso es un problema. ¿Puedo pararme, señor director? Sí, por favor, es un problema en serio. Un flaco cuando se le cae algo al piso, no hay problema, el flaco viene, lo agacha y sigue su camino. Un gordo no, un gordo se te cae algo al piso y ya lo piensas, ya lo piensas. De hecho, hoy día en el centro se me cayeron 500 pesos y dije, ya cagué, no va, ya pa' qué. Pero hay una técnica los gordos que están mirando que es el péndulo de la muerte. Tú ves algo en el piso y para que no te apnea, tú haces así. Listo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Te das cuenta? Y bueno, yo siempre que... Claro, te da bien. Permiso, ah, perdón. Quiero pillo panza, pillo panza, dice que no te da la panza ahí. No, me ahogo. Me ahogo, me ahogo. Y con la tecnología, ¿cómo te llevas? Porque somos como muy adictos a veces a los teléfonos, ¿no? Todos, todos. Yo mandarle un mensaje, sobre todo a los adolescentes, yo tengo un hijo adolescente, tiene 19 años, que de repente el teléfono te pone un poquito tonto, debo decirlo, un poquito tonto porque el otro día mi hijo me llamó por teléfono y me dijo, papá, te mando un WhatsApp. Y yo le dije, ya, pero me estás hablando, dímelo, por favor. No, te mando un WhatsApp. Y yo le dije, pero oye, dímelo, dímelo. Andá, te mando un WhatsApp, léelo, léelo. Me cortó, leí el WhatsApp y decía, papá, llámame. Mira la estupidez que tenemos, de verdad. Pero debo decir que yo también estoy adicto al teléfono. Incluso yo el teléfono tengo que usarlo hasta para ir al baño. ¿Alguien va acá al teléfono, al baño con el teléfono? No, a ver. ¿Sí o no? Sí. Todos van con el teléfono. De verdad, yo estoy a punto de mandarme una. Y lo busco, lo busco, aprieto y lo busco porque tengo que ir. No sé, como que el culo se conecta vía Bluetooth. No tengo idea. Algo pasa ahí con la tecnología. Sí, algo pasa ahí. Entonces me siento y leo Twitter, Facebook, contesto unos WhatsApp. Estás más tranquilo, más relajado. Y uno se aburre porque aquí sí que yo tengo kilos y kilos. Entonces siento y me aburro. Y empiezo a leer los desodorantes, los champús. ¿Te has dado cuenta de la traje? Sí, se han dado cuenta. Y hay un número de teléfono abajo. ¿Se han dado cuenta que siempre hay un número de teléfono abajo? Y dije, tengo el celular. Voy a llamar. Llamé por teléfono. Marqué y me contestó un tipo y me dice, ¡Eh, estás cagando! Sí, eso pasa. Es mucho humor. Eso pasa. Y el público cordobés es como el público chileno. Tiene otro tipo de humor. El público cordobés es muy cariñoso. Es muy similar también en cuanto a la exigencia del comediante. Yo no sé cómo hacer un festival grande acá en Córdoba. Me imagino que la gente debe ser un poquito más respetuosa. Allá también, allá le exigen mucho. Sobre todo al chileno o al comediante extranjero también. Al comediante sobre todo le exigen mucho. Y claro, si no empieza a funcionar, empiezan las pifias y mientras más masa tengan, es peor. Entonces, yo comparo subirme a un escenario como con una pelea de box. Yo estuve en viña y todo, y funcionó la rutina y todo muy bien. Me he entregado las gaviotas. Pero siempre es como que te desafían al título. Tú ya tenías el título, pero tenías que defenderlo. Entonces, hay distintos tipos de escenarios. Un evento de empresa es muy diferente a un evento masivo o a un público de bar. Entonces, uno tiene que ir más o menos cachando como... O sea, viendo, perdón. Cachando no sé si se entiende. No, acá no sé si es cachando no. No, eso no se entiende nada. Uno tiene que ir viendo. Cachando es como viendo, así como... Cómo reaccionar o cómo apurar la rutina. Hablando de chilenos que tienen éxito, sobre todo para los chicos, hay muchos youtubers chilenos que tienen mucho éxito. Hay mucho. En Argentina. ¿Hablas con tu hijo del tema de youtubers, de eso, o no te metes tanto? Es que yo con la comunicación, no es que tenga una pésima comunicación, pero con esto de la tecnología estoy teniendo como una comunicación un poco dificultosa para uno, porque yo con mi hijo Eduardo le digo, ¡Eduardo! Y eso te contestan. Y uno tiene que ir traduciendo. Sí, sí, sí. Tiene que ir traduciendo y decir, papá, ¿qué es lo que quieres? Ah, tiene que ir con las traducciones. Claro, tiene que ir con las traducciones. Significa, papá, ¿qué es lo que quieres? Estoy ocupado en este momento. Claro. Ahí hay un dicho que le voy a decir, oye, necesito que vaya a comprar pan. ¡Ah! Te hacen así. No sé si acá te hacen lo mismo, pero allá te dicen, ¡ah! Eso significa, no quiero ir, por favor, estoy ocupado, manda a mi hermana. Eso es. Así que, para comunicarme con él, me tengo que hacer un canal de YouTube. Sí, le hago, ¡oh! ¡Hola! ¡Soy tu papá! Y si me olvides almorzar, te voy a hacer mierda a la PlayStation. ¡Suscríbete! Tengo que comunicarme así, de esa manera, con él. Así que, no, pero es muy divertido la adolescencia. Es parte, ahora, bueno, está sufriendo, tiene una polola. Sí, una polola, una nena. Una novia. ¿Una novia? Sí, una novia puede ser, ¿o no? Sí, sí. Sí, tiene una novia y el otro ya se subió al auto dándole beso a la novia. Todo el rato, así. Y yo ya manejando ahí, incómodo también. Y le daba beso a la novia. Le dije, hijo, por favor, deja de besarte la mano, por favor. Es adolescente, mi hijo. ¿Se entendió? Perdón, perdón. ¿En qué horario es esto? No, claro. No te explicaron, el fraco padre no le explicó nada. No, no, no le dijo nada. Sale en cualquier momento. Perdón, perdón. Estuvo Pailo, acá no fue tan guarango como vos. Nada. No, Pailo es un maestro, Pailo es un maestro. Quiero aprovechar la oportunidad para poder agradecer a Pailos, que me ha dado un espaldarazo muy grande acá en Córdoba. Y nada, es cariño, ya somos amigos, nos llevamos poquito. Es raro que triunfe un humorista chileno en Argentina, ¿no? No estoy diciendo que no lo vas a hacer ni nada. No, no, no. Es raro que un Córdoba, que el público lo reciba, lo adopte. ¿Con público argentino? Claro, sí. Yo creo que... Es más, cuando el festival de Viña, los humoristas no tienen tanto éxito. Por ejemplo, en los programas que hacen resúmenes de Viña en Argentina, pasan los principales números, pero no pasan algunas partes de la rutina de los humoristas. No, de hecho los cortan. Por ejemplo, el TNT, que es la señal que lo tiene. Cuando va el humorista, lo corta y pone Viña de otro cantante de otro año. Sí, es difícil, es complicado. La gente no te conoce, pero ya cuando ve tu trabajo... ¿Adaptás algo del texto para que lo entienda el argentino? Solamente algunos términos. Por ejemplo, polola o guagua, que es bebé, ese tipo de cosas que yo ocupo allá. Más o menos voy preguntando cómo se dice... Allá se le dice bencinera a la estación de servicio, por ejemplo. Entonces, yo tengo algo relacionado con eso. Y voy preguntando ese tipo de cosas nomás. Pero en base a los temas que yo toco, son como súper transversales. Hay gordos en todo el mundo. Hay papás, hay maridos, hay relaciones con la señora, con la esposa. Los hijos también. Entonces, son como bien transversales los temas que toco yo. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más la tele o te gusta más el público y enfrentarte ahí a hacerlos reír ahí cara a cara? Mira, me gustan las dos cosas. Yo participé en Morandé con compañía en un programa, guardando las proporciones del caso. Sería como video match. La época antigua que tenía mucho sketch. Sí, yo lo veo más parecido a Susana Jiménez. ¿Morandé? Sí, porque lo veo que con... Que hacen como sketch, ¿no? Hacen como sketch, sí. Sí, personas, ah, bueno, como Susana Jiménez, entonces. Y, claro, estuve 10 años ahí en ese... Y debo decir que me gusta, pero me aburrí un poquito porque me puse a prueba. Cuando uno está haciendo un programa de televisión, tiene un público que está manejado un poco. Hay un animador de público, dice aplausos, silencio, ¿cachayo, no? Entonces, es un público manejado. Y cuando vaya a un bar, cuando vaya a un festival, cuando va a un evento, no es un público manejado. Entonces, yo no tenía esa experiencia. Y cuando la tuve, las primeras veces como que me descoloqué un poquito porque no era la misma reacción, no era nada. Entonces, me empecé a preparar como para eso, para poder estar preparado para cualquier público. Con el objetivo de hacer reír, porque yo tengo ese objetivo de hacer reír. Y la persona que hace reír a otra es valiosa. Por ejemplo, Pailos lleva, no sé, 30 años, ¿puede ser o no? Sí, pero ya está en decadencia, Pailos. Sí. Ya está haciendo otro tipo de... No, no, ojo, que viene, viene, es como la mariposa, todavía está en el capullo y ya van a ser Pailos 2.0. Bueno, estamos cerrando, estamos cerrando. Sí, perfecto. Y te gustaría, si puede ser, con el chiste o con el acto que cierras tu show, que cerremos este programa, ¿puede ser? Con esa última parte de tus últimos dos, tres minutos de show. Ah, perfecto, sí, 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 se puede, se puede, ¿no? Sí, sí, se puede. Lo que pasa es que, debo decir que el otro día, conversando con unos amigos en Los Camarines, efectivamente, morando en compañía, llegó uno y dijo, anoche estuve con mi pareja y la pasamos muy bien. Pero me dijo, estuve toda la noche. Y le dije, pero, ¿toda la noche? ¿Literalmente toda la noche? Sí, toda la noche. No, le dije, eso es imposible. No, me dijo, en serio, estuve toda la noche. Le dije, no, es imposible. Yo le dije, porque yo, yo, debo decirlo, yo duro cinco minutos. Y se rió él. Y yo le pregunté, ¿tú consideras que cinco minutos mucho es poco? Y me dijo, poco. Y yo le dije, no, yo te voy a mostrar ahora que cinco minutos es mucho tiempo. ¿Tiene algún teléfono ahí? Sí, acá te digo, te demanda. Sí, sí, préstame un teléfono. ¿Lo puedes poner en cronómetro, por favor? Sí, sí. ¿Puede venir? ¿Puede venir? ¿Me puede acompañar acá? Sí, ¿puede ponerse ahí? Sí, por favor. Póngalo en cronómetro y póngalo en cero. En cero, perfecto. Y ahí se puede ver en las cámaras, ¿no? Sí, ahí. Por favor, ahí está. Ok, todavía no, en cero. Póngalo en cero. Y usted me avisa, yo le voy a mostrar que un minuto es mucho tiempo. Cuando quiera, maestro, póngale play. ¿Empezó? Listo. Todo el tiempo. ¿Cuánto más? Ocho segundos. Ocho segundos. ¡Epa! Ya, vamos. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto más? Catorce. Catorce, ¿cambio? Ok. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Veinte. Ya, ven, ayúdame. Qué culia. Qué culia. Un minuto es mucho tiempo. Bueno.